bueno carlos a ver que el hecho que los hijos viajen o que alguien viaje siempre es lindo decir bueno me alegro que les vaya muy bien sobre todo cuando están compitiendo en este caso carlos iba a competir por el rugby no es que es un aprendizaje viajar no sé si sin duda correr paralelamente con la vida como se entera de cuando cae el avión en los andes bueno eso fue bastante especial porque yo me acuerdo que no tenía no tenía un suéter yo le regalé mi tricota para que se obligara nunca me imaginé que iba a tener la sorpresa de que me iban a anunciar la pérdida del avión en el fondo yo pasé a ser un sobreviviente más de esa tragedia porque realmente estoy estoy entristecido y muy muerto te diría por más que estuve activo durante los tres meses que duró la epopeya la primera la primera impresión fue de desazón la primera impresión es decir caramba que rápido que se me fue mi hijo y la tercera fue yo lo voy a encontrar o la primera fue los voy a encontrar yo tenía admirado una cantidad de factores favorables primero tenía dios de copiloto sin sin lugar a dudas después yo pensaba que realmente aquí aquel chico con aquella fortaleza no podía desaparecer después tuve la solidaridad del pueblo chileno siempre lo digo este nunca me faltó en chile un caballo para andar una casa para hospedarme un caldillo de convio para alimentarme en fin los chilenos me dieron todo incluso me dio fe me dio fuerza cuando yo le caía en los momentos tristes cuando llegas al hotel de desvensejados y fracasados llamando a uruguay para decirle muchachos a los padres que hoy buscados no encontramos nada en ese momento el pueblo chileno te metía atrás un un apoyo este fue formidable así que soy un agradecido a la vida en ese sentido de haber buscado a mi hijo y haberlo encontrado fíjate que yo buscado el arte cuantos años hace que estuve tratando de tocarlo y no sé si aún lo encontré cómo no vas a buscar a tu hijo que está perdido en el medio de las nieves eternas en un país como aquel tan crudo como en la cordillera de los andes cuando cuando carlos usted comienza a creer que algunos están con vida y entre ellos carlos no yo te digo sinceramente que yo siempre tuve fe de que estaba vivo lo que pasa que yo es como soy artista lo inventaba y lo reinventaba cada día en qué forma lo reinventaba con imágenes que pasaban frente a mí y que no eran la realidad yo lo vi a carlitos por ejemplo andando a caballo hoy la carrito correr el caballo y me di cuenta que era otro jinete lo vi un día hablando por teléfono en la calle de santiago había una garita y a mí un hombre hablando por teléfono y lo vi como carlitos fui y le abrí la puerta perdón caray no sos vos carlitos o sea que siempre lo inventé siempre lo tuve vivo al lado mío de la forma más distinta como te digo tanto andando a caballo como hablando por teléfono siempre siempre recurrió a la fe a la fe en dios o también aquellos que evidentemente tienen distintas maneras de tratar de adivinar no sé si es el término o se le acercaban a usted mismo los iba a consultar sobre sí si ellos también tenían a través de su visión de sus creencias también la misma en este caso la fe en dios de suya de que estaban vivos pero lo que pasa es que yo tenía estaba tan seguro de la solidaridad era imposible que te pueda contar la cantidad de cartas que yo recibía diariamente incluso hasta con dinero para ayudarme si yo quería cosa que trataba de rechazarlo porque tenía fuerzas propias que en la propia fuerza de la fe pero realmente soy el agradecido de haber reconquistado a mi hijo mira fijate que cuando yo estoy en el cuartel general esperando que los helicópteros vayan a buscar a los primeros sobrevivientes yo empiezo a jugar una especie de jugar a la lotería con los con los cuerpos de los chicos que iban en el avión que eran 45 entonces escribí sobre la almohada los 45 nombres porque yo los tenía de un diario para rescatarlo y entonces empecé a matar el lápiz mío se transformó en un revólver tenía que matar a 26 seguro para que los restantes vivieran y siempre guardando lugarcito para el final así que empecé el primero maté me acuerdo que horrible maté a los pilotos con ese encontronazo ya después tenía que morir las mujeres porque los tres meses una chica no puede sobrevivir con y finalmente este como te digo parece duro lo que usted dice pero la realidad lo marca que evidentemente las circunstancias hacían que aquellos que pudieran o que felizmente sobrevivieron que pudieron haber sido más más allá de lo que después nos enteramos a través de lo que nos contaron los sobrevivientes sin duda sin duda los que eran más vigorosos aquellos que evidentemente sentían el respaldo de sus compañeros el enojo entre ellos digamos también para darse fuerzas en fin un montón de cosas que a usted tal vez lo hacían ver como que ahí estaba carlos y algunos más bueno ahí está el resultado es que hoy carlitos y sea este incorporado a la vida está viajando dando conferencias y una especie de sacerdote civil llevando mensajes positivos sobre todo aquellos que se entrega fácilmente y en fin este soy un hombre feliz soy un hombre feliz de que por lo menos no sé que carlitos está en la vida otra vez haciendo cumpliendo una misión muy muy importante sin duda ahora volviendo volviendo al tema este de esa tragedia de los andes como como le llamaron si seguro al principio eran muchos buscándolo porque pasan dos días tres días diez días quince días cuando recibe la noticia a partir de este momento a partir de las 22 horas o del día de mañana se dejará de buscar al avión perdido en los andes que siente un padre ese padre que que seguía creyendo día a día con ese respaldo que tenía o que tuvo siempre de muchísima gente pero el propio carlos paes que siente que sintió lo que pasa es que yo soy respetuoso de las leyes que hay una ley que existe de que a los diez días o los siete días este se abandonan las búsquedas porque si no te estarían buscando todavía otros aviones que han caído antes así que yo acepté ese reto yo sabía que a los siete o diez días se terminaban las búsquedas y no me quedé quieto de si traté de buscar soluciones para el día que se cerraron esa búsqueda así que por ejemplo recorrí todos los me decían que un señor gandarillas que era el dueño de la montaña en la cual había caído el avión por supuesto habían 20 gandarillas de la guía los 20 los recorrí y al final encontré a quien era el dueño del volcán de ingiririca se llamaba joaquín de gandarillas infante y le digo joaquín este usted no me llevaría a su estancia porque me dice que detrás de esa montaña está el avión que hay pero para ir a lo sabe una cosa yo no puedo llevarlo porque el gobierno actual y su gobierno de dictadura dice me han quitado todo y está en manos de mis peones pero como usted pintó y yo soy el director del museo de arte sacro de santiago le voy a hacer el favor voy a volver a entrar en el campo que era mío que está en manos de peones y lo voy a ayudar y cuando llego al campo este yo pregunto por el dueño que se llamaba el río bueno cae en el río catalán y abresión no se fue al otro lado de la montaña buscar unas vacas fíjate tú fue catalán después y que al final de seguro los acuerdos oliver entonces me prestan un caballo y parto hacia la montaña una tarde al atardecer y me acerco a la montaña pero cuando tú buscas con desespero no lo encontrás no no si las montañas se alejan yo tenía una cama de los chicos míos que decían que las las islas caminan no te das cuenta que el gorrito está cada día más cerca y me di cuenta que era verdad las montañas se alejaban así que no pude llegar a la montaña y fue justamente después de este que con ayuda de parapsicólogos como el parapsicólogo de holanda que te seguí buscándose cuando tuviera suerte de tener ese premio cosa que otros padres no tuvieron ese seguro ese a ver qué significa haber encontrado a su hijo el esfuerzo de un padre por por no querer perder la esperanza o no perder la esperanza aunque otros padres también la tuvieran esa búsqueda incesante de minuto a minuto de hora a hora por más que un nadie lo estuviera buscando usted si seguía por esa fuerza interior porque dios usted que es creyente como yo también lo soy digo pero lo empujaba a hacer eso carlos lo que pasa que que te podría decir todos todos absolutamente todos los padres buscaron a sus hijos no lo buscaron como pudiera no te olvides que uno de un médico que no podía dejar de hacer la operación para buscar a su hijo buscar una ilusión que uno era abogado no podía dejar el juicio de alguna manera todos los padres buscamos igual dónde estaba usted cuando dijeron aparecieron y no sabemos quiénes son dónde se encontraron estaba en chile estaba para partir en un avión para pasar la vida con mis hijos y volver y en el momento que voy a subir al avión suena un un vozarrón de los parlantes que dice atención policía internacional busca carlos pavilar o detengan a país y yo ahí me sentí como que estaba profanando no sé qué yo llevaba un perro de regalo para los chicos será que por llevar el perro me llevan preso no se preocupe para él lo llama en general el coronel morel donoso para darle una novedad voy corriendo y hablo por teléfono si coronel no me acaba de descubrirse un mensaje que llevaron este llevó a la mano de un arriero en la cual se dice que hay sobrevivientes del avión uruguayo y como usted conoce la caligrafía de los colegios de los chicos de uruguay no se animaría vaya a la navidad con su familia y vuelva y vamos a revisar y ahí yo me mandé ese insulto característico de todos los uruguayos en un momento especial y le dije por favor y ahí partí a la búsqueda de final cuando llego bueno cuando llego al avión para decirle al aviador vaya arranque el avión que estaba esperando había muchos pasajeros que ya estaban con lágrimas en los ojos y otros me saludaban compañeros diciendo su hijo vive su hijo vive yo corro hacia la calle mirá que final te doy para tu fui a la calle y me encuentro con un automóvil un remisero que tenía la boca abierta de atrás sacando valijas y le digo dígame remisero usted se daría su favor no me llevaría a San Fernando dice el padre Vila López perdóneme él no me conocía perdóneme señor pero no puedo ir a San Fernando porque mañana va a ser navidad tengo pasado con los míos ¿sabe lo que pasa? le digo yo que yo tenía un hijo perdido en la calle ¡ah! usted es el padre loco que busca al cabro perdido en el avión de las montañas era una frase que se había formado a través de Chile el padre loco el padre loco que busca al cabro perdido en el avión de las montañas y ahí entonces le digo lo siento mucho yo en todos mis viajes me gasto hasta el último centavo con una tradición que tengo no tengo plata no se preocupe y sacó la billetera y me la puso ¡qué maravilloso! fantástico te da ganas de quebrarte ahora sí, sí, sin duda se llamaba Tulio Carossi entonces le digo no me hace un favor además me cuida el perro total ya que pedíamos ¿verdad? y fue un encuentro maravilloso porque fue como la llegada con el maestro Tavares en el campeonato en el campeonato en el cuarto puesto cuando yo llego a San Fernando todos aquellos que de alguna manera me habían llevado a ayudado me habían prestado un caballo me habían dado un poncho todos aquellos que de alguna forma me ofrecieron su casa después de los caminos de Chile estaban todos ahí teníamos razón fantástico ¿en qué lugar llega Carlitos? ¿en qué lugar es? ¿en qué lugar seguro? el cuartel de Cochagua ajá en San Fernando ahí llegó ahí llegó y cuando, a ver cuando iban llegando usted no sabíamos nadie sabía no, nadie sabía quiénes eran los sobrevivientes y evidentemente por eso le digo ¿en qué lugar llega Carlos? ¿en qué número, digamos? ¿vino primero fulano? el primero ¿el primero fue? cuando el primer helicóptero parte de buscar a los chicos el coronel me dice pero Pai Villarote hay un lugar para usted y yo le digo yo no puedo quitarle un asiento a uno de los chicos que van a venir pero sí le pido un favor como veo que usted no tiene botas le voy a dejar las mías para que usted camine con mis botas y me saqué las botas y se las di pero las botas no eran mías tampoco así que el dueño era de un aviador lo que siempre me arrepiento realmente me arrepiento es que cuando llega Carlitos en el primer avión con Parrado el primero en abrazarme fue Parrado y me dice ay Carlitos ¿cuándo vamos a ir a comer en Casa Pueblo? que bebé venía ya con hambre y cuando le abrazo a Carlitos ahí me di cuenta de que estaba más fuerte que nunca y no le di bolilla de que se le metiera en una camilla y lo mandé como si fuera un trapo ya estaba tranquilo de que estaba vivo y se preocupó por los demás Carlos sinceramente a ver no sé cuánto queda pero creo que en definitiva lo voy a estar cerrando acá esta entrevista que sinceramente yo no sé si hay mejores peores pero son las que hice con mayor gusto porque evidentemente tuve la oportunidad y le agradezco precisamente a Dios y a usted la generosidad de habernos recibido a una persona sensacional sinceramente se lo digo de corazón muchas gracias muchas gracias por considerarme su amigo también estamos encantados Gordi mira con el gato con uno de sus preferidos tengo cuatro cuatro sur, este, oeste y norte los cuatro puntos cardinales los cuatro puntos cardinales y esto son mancitos son tranquilitos este tiene cara de ser del sur este tiene cara de ser del sur señoras y señores bueno simplemente simplemente el bolito de BTV se trasladó hasta Maldonado vaya si lo hicimos con el placer de pensar que al igual que a mí y no sé si mis compañeros también dirán lo mismo porque ahora en la vuelta estaremos conversando sobre esta situación pero hay algo más hay algo más porque independientemente del concepto que nosotros podamos llevarnos de este maravilloso hombre uruguayo gracias a Dios hay algunos que queremos que nos digan en secreto como es en la intimidad no se vayan nosotros muy conformes por cierto por el poder gracias a la televisión gracias al programa de poder dialogar con un fenómeno como es este Carlos Paz de Vilaró gracias a Dios nos vemos